¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Estamos en el avance del siguiente episodio, donde, pues bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido. Y a Milet, pues no le gustó lo que gritaban los azules. Chuy está molesto por el festejo de José Carlos y que él me impide de alguna manera guardar tranquilidad y que todo se lleve bien entre ambos equipos. Así que, pues una situación tensa la que está viviendo ahí entre rojos y azules. Ya platicamos más adelante también de qué se dice de quién podría ganar los lingotes. Así que vamos a platicar primero acerca del juego de la sentencia permanencia y eliminación, donde el MASA ha quedado fuera de la competencia. Vamos a revisar qué es lo que ocurrió, analizar algunos detalles y posiblemente hablaremos del avance donde, pues bueno, un equipo sale como gran favorito, sobre todo por los rumores que circulan en las redes que ya les hemos compartido en algún otro video con respecto a la semana número 10, semana 3 de All Star. Así que, pues bueno, aquí vemos que este Frédéric visitó tanto a rojos como azules. Platicaron acerca, pues, de la situación en que están los hombres de ambos equipos. Aquí platicaba con los rojos. Les decía que todos estaban, pues, ahí en la conversación por la eliminación, lo cual no era tan cierto. Los porcentajes de efectividad realmente cercanos eran únicamente el de MASA y José Carlos por los rojos. Y en los azules, pues, únicamente el día será el de menor efectividad. Y ahí sí, de alguna manera, Chuy o quizás Yoridán estaban en la conversación, pero no exactamente. Hablaba o preguntaba a Catherine si había presión por sacar los puntos para su equipo por estar los hombres en una situación complicada. Ya comentaba que no. Aquí Frédéric decía que, o les decía a los azules que, aunque las rojas dijeran que no, sí se veía presión en ellos, en las chicas rojas en particular. Así que se la pasó platicando con ambos equipos sobre la situación de juego de la permanencia. Elías dijo que iba a utilizar todo a su favor, es decir, todo lo que hubiera en el circuito a su favor para tratar de obtener los puntos. Así que, pues, bueno, llegamos a la ceremonia donde, pues, bueno, ya Frédéric platicaba el contexto acerca de rojos y azules, cómo estaba la situación, porque él creía que todos estaban en la conversación, tanto hombres azules como hombres rojos, y hablaba de que eran pocas las carreras que había entre todos y por eso, pues, todo podía ocurrir. Les decía, lo cual, pues, no era tan, tan así. De alguna manera podía suceder, pero la posibilidad era muy remota que ocurriera lo que Frédéric estaba comentando. Así que, pues, vamos a ver cómo va la tabla de efectividad, cómo estaba la tabla de efectividad. Primero se jugaría la sentencia, después la permanencia y finalmente eliminación. Así que, así iniciaba. Catherine líder, Yamilet seguía, Viviana, Javier, Nona, Johnny, José Carlos y Massa. Massa, el último lugar en efectividad por los hombres. Y ver qué está ocurriendo con Nona y con Viviana, porque se perfilan para la próxima semana a poder estar en ese juego de eliminación. Por los azules, bueno, Kelvin es el líder, le sigue Jordi Dan, Chuy, Denisse, Elías Azul y Ana. Ana menor porcentaje de efectividad, aunque se habla que podría destacar en la semana número 10, como también ya lo hemos platicado en un video. Así que menor porcentaje sería Elías para esta semana, bueno, que ya ocurrió la eliminación. Pero para la siguiente no hay que perder de vista ni Ana ni Azul, que podrían estar en la conversación. Aquí tenemos la primera ronda, Johnny Kelvin, Nona Azul, José Carlos Elías, Yamilet, Denisse, Massa, Yolidán, Catherine Ana y Javier Conchuy. Así que, pues bueno, aquí tenemos este juego. Fue un juego realmente muy parejo. Fueron necesarios los relevos para decidir qué equipo ganaba la sentencia y finalmente quién quedaría sentenciado. Importante comentar que en este juego le fue bien a Nona. Eso hizo que su efectividad mejorara. Sin embargo, no lo suficiente. Sigue siendo la chica de los rojos que tiene el menor porcentaje de efectividad y por los hombres, bueno, Elías se mantuvo también en esa situación. Yolidán mejoró un poco. Se ha puesto muy cerca de Kelvin. Noé rentería en la tabla de efectividad. Kelvin debería seguir siendo líder, pero debería estar ya muy cerca de Yolidán ya que tuvo mejores resultados en estos juegos. Así que, pues bueno, 3 a 3 vemos aquí el marcador. Realmente muy, muy parejo. A Denise no le fue del todo bien. Denise no, no va, pero aún así sigue siendo la mejor chica de los azules. Aquí vemos a Londra, que se habla, que les decía al inicio, se habla que podría estar pronto un juego de eliminación. Aquí vemos lo que ocurrió con Katerin cuando estaba jugando con Denise ahí en el circuito, cuando estaban participando. Y pues bueno, ahí ocurrió algo con Katerin que la ha mantenido fuera de los circuitos, como lo comentamos en el video anterior. Aquí vemos 7 a 6. Aquí vemos a Masa y a Chuy. Chuy pondría el 7 a 7. Y pues bueno, el circuito sigue avanzando. Aquí vemos el 9 a 8 a favor de los rojos. De los rojos estaba ahí Masa con Chuy. Masa no pudo dar el punto decisivo. Chuy obtuvo la victoria para que finalmente los azules se quedaran con el 10 a 9. Los relevos estuvieron José Carlos y Nona por rojos. Chuy y Ana por azules. Y finalmente se dio el triunfo para los azules. Con eso quedó sentenciado el Masa. Pasamos al juego de la permanencia, donde pues nuevamente se estaría buscando ver quién quedaría sentenciado. Vamos aquí a José Carlos y Elías, los dos directamente involucrados. Sin embargo, bueno, los azules lo hicieron bien. Lo hicieron mejor. A pesar de que fue un juego también parejo. El marcador final quedó 10 a 8 a favor del equipo azul. Vemos a Javier que logró sumar puntos importantes. Pero bueno, Johnny también no fue suficiente. Viviana por ahí también tuvo una buena participación. Pero fue totalmente insuficiente porque los azules lograron obtener victoria. Vergonza de inicio aquí en este juego nuevamente volvió a sumar y eso hace que se conserve dentro de los mejores azules y la mejor chica azul hasta el momento en la tabla de efectividad. Les decía, aunque parece que la semana que sigue va a destacar Ana. Quizá no obteniendo el primer lugar en la tabla de efectividad por parte de mujeres, sino tal vez participando por beneficios individuales. Aquí vemos a Yamilet que, pues bueno, se habla que su efectividad podría bajar en los próximos días y ver si involucrará también pronto un juego de permanencia y eliminación. Vemos aquí el 8 a 9. Aquí tenemos a Nona que estaba ahí con Ana María Parra. Finalmente Nona no pudo obtener la victoria. Y Ana María estaría dando el punto decisivo para que los rojos fueran a eliminación completamente. 10 a 8 a favor de los azules. Y con eso tendríamos a Maza Rodríguez y José Carlos Herrera en el juego decisivo de eliminación. Aquí vemos algunos datos de ellos en particular. Uno estuvo en la cuarta temporada, Maza, tercera temporada José Carlos. Y, pues bueno, estarían ahí. Dominó el circuito y la zona de la definición José Carlos. Y con eso, pues, resultó el ganador con un marcador de 4 a 0. Esperemos que le vaya muy bien a Maza. Y ya veremos si José Carlos, pues, logra mejorar su efectividad. Nona, pues, realmente estaba muy conmovida por la salida del Maza. Así que el Maza lo hizo sumamente bien. Hizo, pues, grandes aportaciones al equipo Ojo porque lo vimos ahí en la despedida. Así que, pues bueno, con eso pasamos al avance del siguiente episodio. Donde, pues bueno, los azules de alguna manera están molestos con lo que pasó con José Carlos. Sobre todo Chuy que hizo un festejo, pues, ahí parecido al de él. Y, pues bueno, es donde le gustó. Así que Chuy dice que, pues, va a cobrarse esa situación a su manera. Así que tensa la situación. Se va a jugar por los lingotes y se habla que, pues bueno, serán azules. Y esto se da porque en la semana se habla que serán en su mayor parte azul. Como ya lo hemos comentado en algún video. Así que, ¿azules ganarán los lingotes? Bueno, es el rumor. Había que esperar. Ya les comentaremos en otro video, si es posible, algo más aproximado a lo que podría ocurrir. Pero de entrada se dice que los lingotes serán azules. Chuy no está conforme con lo que sucedió en el circuito. Ya veremos qué le ocurre. Kelvin pide que todo se mantenga con tranquilidad. Esperamos comentarios. Suscríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!